Ila, Ila, Ire Oh, oh, oh Ila, Ila, Ire Oh, oh, oh Ila, Ila, Ire Oh, oh, oh Esto es la Barcelona Con el equipo de ganas Y con esto de Barcelona Con esto de ganas Y la vida de Barcelona Ven con mi equipo de ganas Ila, Ila, Ire Oh, oh, oh Ila, Ila, Ire Oh, oh, oh Ila, Ila, Ire Oh, oh, oh Ila, Ila, Ire Oh, oh Ila, Ila, Ire Oh, oh, oh Ila, Ila, Ire Oh, oh Ila, Ila, Ire Oh, 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 ira, 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 iré De con equipo a Barcelona Con el todo de gana Ir a la ira de Barcelona De con el todo de gana Ir a ira, iré Oh, 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 ira, ira, iré Oh, 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 ira, 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 ir Y dengan el Facebook Live en el canal de YouTube.